La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Sirvió y sirve para el pueblo fiel, para entender, para descifrar Cómo Dios se manifiesta en el día a día, en nuestra historia Y de acuerdo a algunas de nuestras características esenciales San Juan de la Cruz principalmente del espíritu El sentido de la espiritualidad cristiana A través del libro de Isaías 45, 6 al 8 y luego del 18 y luego del 21 al 25 Yo soy el Señor y no hay otro Yo formo la luz y creo las tinieblas Hago la felicidad y creo la desgracia Yo el Señor soy el que hago todo esto Destilen cielos desde lo alto y que las nubes derramen la justicia Que se abra la tierra y produzca la salvación Y que también haga germinar la justicia Yo el Señor he creado todo esto Porque así habla el Señor, el que creó el cielo y es Dios El que modeló la tierra, la hizo y la afianzó y no la creó vacía Sino que la formó para que fuera habitada Yo soy el Señor Yahvé Entonces queridos hermanos, qué lindo que es esta insistencia Que escuchamos de parte del mismo Dios con nosotros Yo soy Yahvé, el yo soy Upeacojina es el nombre de Dios Es un verbo, yajá, que quiere decir justamente Yo fui, yo soy y yo seré Es decir, el eterno, el perpetuo Upeacojina es la fuerza de Dios continua que está presente en nosotros Y podemos meditar justamente con este santo, San Juan de la Cruz Lo que significa esta espiritualidad La espiritualidad de la Cruz La espiritualidad del seguimiento de Jesucristo La espiritualidad que es la misma vida divina Que entra en nuestro corazón y dirige nuestros pasos Pidamos por intercesión de San Juan de la Cruz La bendición de Dios, el Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén La espiritualidad del seguimiento de Jesucristo 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 La espiritualidad del seguimiento de Jesucristo